Este primero de junio se conoció la trágica noticia de un menor de 7 años que se habría ahogado al consumir una crispeta en su casa con su familia. Luis Barbosa, tío del pequeño, expresó que el menor fue trasladado primero a un puesto de salud cercano donde allí no lo recibieron y después fue llevado a la clínica Maddena sin signos vitales. Algo que uno nunca se espera y que verdaderamente uno dice esto, ¿por qué tiene que suceder? Es algo insólito. Un niño que estaba comiendo crispeta, que eso no es nada del otro mundo, y de pronto se sintió ahogado y fue a tomar agua y cuando toma agua es donde viene la reacción, que el agua lo ahoga. La mamá es enfermera y ella hizo todo lo que estaba a su alcance para hacerle la reanimación, todo lo que se hace en caso de un ahogo de un niño. Fue llevado al puesto de salud, del puesto de salud pues no lo pudieron atender y cuando llegó a la clínica Maddena pues ya llegó sin signos vitales el niño ya. Barbosa manifestó que él se encontraba bien en el momento y de hecho compartió días antes con sus progenitores. Inclusive el domingo pasado estuvieron allá reunidos con la familia y dice mi mamá, bueno yo creo que él se estaba despidiendo porque eso se portó mejor dicho eso, a todo el mundo lo tocaba, le decía, le abrazaba mi mamá y todo y pues no sé, es algo que uno no se explica cómo sucede ni por qué. Su prima Lady Laura Barbosa Figueredo lo recuerda como un ángel y un ser extrovertido que le gustaba jugar con sus seres queridos. El ángel era un niño extrovertido, como todo niño le encantaba jugar, un ser muy especial y pues como su nombre lo dice, un ángel. Todos los queríamos mucho, sus primitos, sus tíos, sus padres, todo. Hoy familiares, vecinos y compañeros del Centro Educativo El Castillo le rinden un homenaje con globos blancos para despedirlo y darle el último adiós en la funeraria Los Olivos. Gracias. 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 Gracias.